Que está por aquí viéndonos, dice que soy digital, es lo mejor y eso es que no se ha ganado los premios Cuando se compuse y empieza a ganar, ahí sí que va a pensar que es lo peor Ahí tenemos a Isabel, ¿qué dice? Mira, que le encanta este programa, este es mi avatar, a ver Ay, que no, te hace mucha, la estás viendo tú ¿Cuánto? ¿Cuánto más? ¿Otro más? Sí, por supuesto, vamos a estar hablando de los avatars en breve A ver, esto dice Alexander, ellos dicen, me gustan mucho los Simpsons y por eso creé mi propio Creamos una avatar y creamos historietas en Facebook, ¿te acuerdas? Yo tuve uno y nos divertíamos muchísimo Bueno, pendientes porque más adelante vamos a estar en Twitter y esto fue Facebook Bueno, hoy ya saben El tema del día vamos a estar hablando acerca de la internet Es decir, es una cosa muy bacana porque lo que sucede es que ahora es verdad emitimos y recibimos mensajes Pero también podemos ser actibles, ¿no? Exacto, eso es una cosa muy bacana que tiene toda la internet ¿O qué piensas? Listo, y yo creo que miles de experiencias más se han revolucionado gracias a esta tecnología de la que vamos a estar hablando aquí en Soy Digital Así que yo creo que vamos a ver la próxima experiencia Así que vamos a ver la próxima tecnología de la que vamos a ver la próxima ¿Qué pasa que más son el BTS? ¿Qué pasa que más son el BTS? ¿Qué pasa que más son el BTS? ¿Qué pasa con el BTS? ¿Qué pasa con la BTS? Sebas, ¿cómo te parece ese video hecho a partir de iphones con pantallas fragmentadas? ¡Spectacular! La gente es tan creativa que no está A mí jamás, honestamente, jamás hemos logrado hacer un video de esos así, fragmentados, grabados con pantallas, jamás que la sinfonía es perfecta